Pues amigos de TV Espectáculos, nuevamente aquí con un programa más y con mi amigo Chan, Fanny Lu, ¿cómo estás? Eunice, yo disfrutando de nuestro bello Orizaba Pueblo Mágico y disfrutando también de otro programa más de TV Espectáculos, claro que sí. Así es, señores, porque Fanny es muy, muy trabajadora y no podemos estarle quitando tiempo, señores. No es cierto, bueno, sí, soy muy trabajadora, me encanta estar en TV Espectáculos, cuando se puede, cuando no se puede, pues yo los veo, yo los veo y les doy like y los comparto más. Así es, y Fanny, ¿qué crees? Tenemos muchas entrevistas, muchas entrevistas para toda la gente que nos ve a través de TV O Canal 80 porque seguimos con los streaming. Oye, y cuéntame, ¿qué me tienes ahora? Mira, tenemos tres entrevistas exclusivas. Ok, perfecto. Y una de un streaming que va a ser para este 20 de marzo. 20 de marzo, oigan, eso sí, ya llegamos al tercer mes del año, Eunice 2021, se nos está también yendo, así mira, volando rapidísimo. Ya el tercer mes del año, marzo, llega la primavera. Miren, nosotros estamos aquí, como no mencionar que estamos aquí en Ojo de Agua. Pueden venir, obvio, con sus medidas de sanitizante, cubrebocas, nosotros lo traemos, pero para grabarle para usted, nos los quitamos. Estamos con Susana a distancia y todo, ¿verdad? Pero regresando al tema, ya me fui un poco lejos, ¿qué viene en el mes de marzo? ¿Qué? Cuéntame, ¿qué es streaming? Oye, Fanny, fíjate que vienen muchos streaming y creo que la gente no nos dejará mentir que los fines de semana podemos pasar una tarde, una tarde noche con todo lo que es la familia porque esos streaming nos ayudan a estar con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, porque nada más compras un boleto y disfrutamos 7, 20 o 30 g. ¿Ya? No, 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 nada más con tu familia cercana, los que viven en tu casa, que una botanita, que una botella de vino o una agua, lo que tú quieras, pero disfrutamos de música, de teatro, porque ya también los streaming, las obras de teatro las están haciendo vía streaming, conciertos, todos, todo lo que tenga que ver con conciertos digitales o transmisiones en vivo, hay que apoyar, ¿por qué? Porque no nada más ayudas a la persona que ya sea que está cantando, la persona que está haciendo teatro, ¿no? Ayudas a toda una producción que hay detrás de ese espectáculo. Así es, fíjate que tienes mucha razón. Y pues, para iniciar, les vamos a dejar una invitación para este fin de semana. Es de Odindo Perón, que nos trae Vivir bajo el microscopio. ¿Te interesa? Me interesa mucho. Vamos a ver Odindo Perón. Y amigos, iniciamos con las entrevistas en exclusiva, porque Fanny, la verdad, estoy muy orgullosa y creo que tú también has de ser parte de ese orgullo, porque tenemos exclusivas, tenemos exclusivas para TVO que nos dan a conocer toda la trayectoria de la gente que está, pues, muy lejos de nosotros, pero muy cerca con lo que es su música. Oye, Eunice, yo siempre te digo que qué orgullo, qué orgullo y qué orgullosa me siento de ti, de TV Espectáculos, porque cada vez son más las personas que quieren aparecer dentro de este espacio. ¿Y por qué? Porque saben que acá se les da la importancia, el realce, y llegan a más personas y más a nuestro realizado Pueblo Mágico y a toda la región que ve TVO Canal 80, que abarca 17 municipios, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Pero, ¿especial? Ahorita, ¿quién me tienes? Bueno, te tengo a Carlos Lout. Carlos Lout. ¿Y el qué nos viene a presentar? Pues, él nos viene a presentar su sencillo de tus besos. Fíjate, este es un chico de la Ciudad de México. Él es, ahora sí, de aquí, de nuestra República Mexicana, pero da a conocer todo el proyecto que él está trabajando. Es muy interesante conocer a nuevos artistas, Eunice, porque también hay que darle el espacio a todos, tanto a nuevos como los que ya tienen una trayectoria. Y él viene a presentar, como tú lo dices, el nuevo, su nuevo sencillo de tus besos, que tiene una producción o viene integrado en el disco You Are My Angel. Y te voy a decir una cosa muy importante. Este disco no lo hizo Juan López, ni este, ¿no? Este disco está producido por Dan Fabio, Dan Fibo, perdón, uno de los productores de Mario Bautista, CD9, Dana Paola. O sea, imagínate de quién viene agarrado este chico, ¿no? ¿Quieres saber de él? Ay, vamos a conocerlo más. Vamos con su video. It happened to love a southern and one kiss. What's all? What's all? You left over all my lips, your taste and now. Pues, amigos de TV Espectáculo, seguimos con nuestras entrevistas en exclusiva. Y es para mí, para nuestro canal, tener la presencia de un chico mexicano. Él es mexicano, señores, como nosotros. Y él es Carlo Lout, que nos va a hablar sobre lo que él está dando a conocer, su sencillo de tus besos y sobre todo, toda su trayectoria. Hola, ¿cómo estás, Carlo? Muy bien, Eunice. Muchísimas gracias. Pues, encantado de estar aquí en esta entrevista y platicarles un poquito de mi proyecto. Como bien dices, soy de México. Estoy radicando en la ciudad de Querétaro, pero soy originario de la ciudad de México. Ok. Oye, sabemos que desde pequeño tú has estado inmerso en lo que es la música y lo que es la actuación. ¿Cómo fue que iniciaste? Así es. A muy temprana edad tuve la oportunidad de estudiar teatro, teatro musical. Ahí tuve mis primeras tablas como artista. Me enseñaron a cantar, a bailar, a actuar. Y, bueno, eso fue despertando en mí, pues, la curiosidad de dedicarme a las artes. Eventualmente terminé estudiando en Bellas Artes. Estuve haciendo mi bachillerato ahí y después me dediqué un poco a la composición también, donde hice mis primeras maquetas como compositor. Y, bueno, ahora ya incursionando como cantante. Ya llevo tres años en esta carrera tratando de buscar un lugar en el gusto del público para poder, pues, presentar mi proyecto. ¿El género que tú manejas cuál es? Es pop, pero hay varias vertientes del pop. El mío es pop electrónico. Se conoce mundialmente como synthwave. Y, característicamente, es muy familiar porque es el sonido que se usaba en los años 80. La base era el sintetizador y la melodía, bueno, la llevaba el cantante. Y estamos retomando varios artistas del género esta propuesta, pero con una influencia de sonidos frescos. Ok. ¿Qué nos puedes decir de tus besos? De tus besos, bueno, pues, para mí es un gran logro. Es el primer sencillo de este segundo disco. La hice en coautoría con mi productor, que es Dan Fibo. Él trabaja para artistas de talla internacional como Dana Paola, por ejemplo. La verdad, estoy muy orgulloso de trabajar con gente, bueno, tan importante en el medio y que volteen a ver a un artista independiente como yo para poder, pues, materializar mi sueño, ¿no? Tiene una versión en inglés también que se llama You're My Angel. Y esta versión la hicimos porque del mercado del que te hablaba, que es el synthwave, hay una gran parte de seguidores en Europa. Y entonces me gustaría que, pasando la pandemia, pudiera irme a presentar mi proyecto allá para, pues, seguir expandiendo mi música. Ok. Yo creo que sí, son muchos retos. Son muchos retos los que ustedes tienen que superar, ¿no? No es lo mismo estar en un concierto normal, en donde están tus músicos, está el público, el público te está aclamando, el público te está solicitando la canción. Tú estás sintiendo esa vibra de que uno estábamos emocionados escuchándolos. Y hoy va a ser a través de una pantalla de televisión y los vas a tener muy retirados a ti. Hoy es esa forma diferente de escuchar música o de sentirla, de vivirla. Pero, como dices, es reinventarse, estar en esta nueva forma. Y, claro que sí, conocer más a ustedes que son los que están un poquito dañados más por esta pandemia. Sí, caray. Poquito no, yo creo que mucho, pero yo creo que todo pasa. Todo tiene un final y esto va a pasar también en algún momento. Y yo creo que ahorita hay que aprovechar el tiempo que tenemos de más. Yo, personalmente, te digo, UNICEF, me encuentro con mucho tiempo libre a veces. Antes estaba como viviendo en piloto automático y tenía muchas actividades y no pensaba que el tiempo es tan valioso. Y ahora que tenemos un poquito de más, yo lo trato de aprovechar preparándome como cantante, creando contenido nuevo y planeando todo para que cuando esto pase, yo esté todavía mejor y más listo. Así es. ¿Dónde podemos escucharte? Dinos tus redes. Claro, mis redes. Bueno, la más importante es Instagram, es donde interactúo más con mis seguidores. Me pueden encontrar como arroba carlo lao, se pronuncia lao, se escribe L-O-U-D. Y en Facebook también, en YouTube está todo mi historial de videos del disco pasado y de este. Y también mi disco pasado, Pop Viajero, y este nuevo disco lao. Los dos primeros sencillos están en las plataformas digitales como Spotify y iTunes. Perfecto. ¿Algo que te gustaría comunicarles a la gente que nos ve a través de La Señal de TVO? Sí, bueno, pues los invito a que descubran mi proyecto. Como artista los voy a llevar a viajar y aparte a experimentar culturas diferentes a través de mi música. Y también vamos a viajar un poco en el tiempo porque mi propuesta es completamente ochentera, retro, vintage. Entonces van a encontrar algo muy interesante que les va a evocar nostalgia. Mi sencillo de tus besos es algo muy rítmico, muy bailable. Les va a encantar. Síganme y yo los llevo. Pues así es. Y lo único que les puedo decir, amigos, es que vamos a ver parte de este video para que nada más tengan una probadita. ¿Y qué creen? Puedan seguir a Carlos en sus redes. Sí, por favor. Los estoy inspirando. Pónganme sus comentarios y sugerencias. Espero poder ir para allá en algún momento para hacer algún show en vivo cuando se pueda o incluso alguna entrevista presencial. Gracias. Te fuiste como un fantasma que al final me dejó con ganas de más, de probar un poco más. Esos labios me matan de más, de más, de más, de más, de más, de más, de más. Soy capaz de viajar por el mundo en busca de sus besos, de sus besos. Nadie nunca supone que esa noche iba a conocer la mujer que robara mis sueños también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!